Música Se necesita que hagamos lo mismo y que hagamos lo mismo desde el primer segundo del partido o sea salir con la máxima atención y con la máxima concentración y para sostener ese buen juego que están mostrando todos los futbolistas ponerle al partido toda esa intensidad y toda esa energía que le hemos puesto a todos los últimos partidos Música Música Nosotros pensamos en el partido siguiente y el partido siguiente es mañana y mañana es el partido más importante que tenemos del año porque siempre el partido más importante es el próximo Música 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 Bueno, el español hace una muy buena presión organizada tiene gente arriba muy rápida es cierto que ha tenido algunos inconvenientes algunas bajas pero eso nos sucede a todos los equipos y todos los equipos de primera división son equipos muy peligrosos cualquiera te puede hacer daño en cualquier momento y por eso repito lo de la atención y la concentración desde el primer segundo del partido y después sostener los niveles de energía que estamos teniendo para poder sustentar el buen juego que hemos mostrado en los últimos partidos Música Música